Increíble, ¿eh, Barco? Tienes los cojones muy cuadradillos. Yo no me meto en tus sexualidades, pero esa frase me ha quedado regulera. Yo soy de un recibo, o sea, que cada uno puede hacer lo que quiera, que yo a tope de libertad sexual, ¿eh? Y más, somos mayores, que estamos pa' gozar. Ya, tío. Una polla al año no hace daño. Lo del tiro ese con la escopeta, ¿no? La de corcho. Sí. Ahí hay una tienda de maquillaje. Maquillaje en marcha. Para, para, tengo un Garrison aquí. Se llama la clave. Escucho un... ¿Aquí dónde es, Pico? Un camión. Aquí, lo estoy quitando. Está enfrente. Es de los lentos. Quitando Garrison en centro urbano. Bueno, es más bien el de ruinas, pero le sirve para... Bueno, es más bien ruinas. Perdón. Aquí tienes camión para antitanque. Igual no hay que cuidar la defensa tampoco. Estoy pobrecillo. Hostia, hostia. Ha quitado dos zombies, tú. ¡Satchel, Lucius, Satchel! No sé quién ha explotado el tanque, pero la da emoción a verlos. Pues tenemos dinero y vamos a tener que estar corriendo a intentar defender el siguiente. No, no, si lo vais a perder ya. Si os habéis todos ya ahí o nada. Sí, sí, sí. Tenemos un maldito tanque. Parco, parco. Pero si hay un tanque, tío, ahí. Vamos por la esa. Por aquí se ha metido uno, por el callejón. Da igual, da igual. Sí, sí, por el callejón es donde vivo. Y creo que... Ahí se ha perdido el punto. Hay un tanque encuesto. Detrás del carro, no sé dónde... Vale, vale. No lo he visto. Salía puntando ya, no. Así no lo he visto. He echado una nave. Cuño. A la check, a la check. Sí, sí, a la check. Hago algo aquí y cuando muera voy para allá. Se captura del tirón. Estoy solamente yo metido acá y estoy capturando esta porquería. Custom me parece a mí que... que no se ha tocado aquí aún. Digo. He escuchado algo aquí, eh. Están disparando al otro lado del muro. Sí, sí, lo sé. Ahí, ahí, ahí. Ha saltado, ha saltado. Juan, dile a uno de tu escuadra que salga con... con apoyo. Me vienen, me vienen, me vienen. Para que luego podáis salir. Me mataron, cerca a López. Ah, he matado al médico, tío, en vez de matar al tío. Están cerca, pero no, no se enteran de dónde está. Sí, ahora se han dado cuenta. Están campeándolo, eh. Y yo estoy en cruce cerrado. Pueden decir en qué... Seguramente esté en la casa esa. Y buscar opi. Está marcado como infantería. Yo creo que está ahí clavado. La que hemos utilizado nosotros siempre para atacar las pasarelas. Vale. Lucio, si nos colamos en esa casa creo que hacemos un destrozo, eh. Ok. Opi nuevo. Creo que desde ahí arriba le pillamos todo el... todo la espalda, ¿no? Estoy seguro. Sí, 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 porque yo estoy escuchando por aquí, Thompson. Sí, 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 sí. Uh, qué rico, papi. Enro por su derecha. Vale, hay gente aquí, eh. Sí, tiene mucha peña aquí. Escucho gente, escucho gente. Claro, escucha gente. Están saliendo todos aquí. Tiene que tener un opio o algo por aquí. Sí, por aquí, por la izquierda, ¿no? Hello. ¿Pero lo estás bloqueando? Ok, ok, ok. A ver si logramos hacer. ¿Pero lo estás bloqueando? Hay foot tank. Vale, opi fuera. ¡Pues ahora la escraja, saco! No me eje ahí, tío, ya. Me cago en Dios. ¿En serio, tío? ¿Pero tú has visto eso, tío? Sí, lo he visto así. Ha sido tristísimo, tío. No sé de dónde he disparado. Te parten la polla para muerto. Están aquí, 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 aquí. Al otro lado del muro. Nos van a saltar a quitar el opio, ¿eh? Hijo de puta, nos está dando la vuelta aquí. Lo tienes encima, lo tienes encima. Lo tienes ahí. Opi destruido. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay uno, no me ha tirado. El pavo está aquí, ¿eh? Va a tirar una granada. Joder, marcho. Tiene granada, tiene granada. Hay granada, ahí. Me he cruzado. Me he cruzado, perdón, perdón. Eres un crack. Y encima, mira cómo se ha quedado, rojo. Míralo. Sentado como un subnormal. Es que... Iba a saltar, pero no se ve que te ibas a quedar ahí. Disparando. Camión, 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 camión. No, pero son nuestros, ¿no? Sí. Un de acá, un de acá. ¿Quién se ha ido a Kals? Se había enquistido aquí con un AMG. Perdido de la mano de 10. Esto es el viejo este, ¿eh? Es el vertreta, el viejo este. Opi rojo. Muerta de AMG. Tiras para adelante, ¿vale? Yo os pongo el opi, pero tiras para adelante. Este tanque es un Sherman mediano. Vale. Perdón, un 76. Si es 76, no me lo cargo de aspecto. No, es un 76. No, Gary, por favor, en defensa. No, no, no. No, no, no. 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 Uno muerto ahí. Seguro a la izquierda. Paran de la derecha por... Sí, sí, sí. No se os paga ya. Medito satchels aquí. Yo voy con el pepo. Bueno, pues venid. Os necesito aquí. Estáis tardones hoy. Y es cuando más tenéis que estar a la punta. Cruzas se mueven como unas putas tortugas. Se está perdiendo ya. Tú más cruces, cabrón. ¡Ah! Madre mía, qué desastre, tío. Este, el viejo este. Si morís, vámonos a custom, porque vamos a tener que atacar custom. Porque esta gente no se entera de cómo va a tener jugado. Cuidado, que a Imo le tope... ¿Puedes hacer el Garrison? Eh, no, no. No, es que ya no se puede, claro. Eso ya lo hago, comandante. No. No podemos hacer a Imo Garrison, porque acabamos de hacer la que está al otro lado de la costa. Uy, pero es que son estos. Me ha cagado. Opis, gente. Opis, opis. Todos los que están de defensa, Opis. A ver, a ver, si ya hay Garrison en zona de defensa, venga. Ahora hay que venir a la zona de defensa. Y intentar mantenerse vivo, que esto no es el Call of Duty. Intentar mantenerse vivo al máximo tiempo y hacer bajas de estático. Quité uno pie ahí, eh. Comandantes, ¿quiere un gran tanque arriba? Eh, man, man, Warren, Warren, if you want big tanks, you have to put notes. If you don't put notes, you don't call for big tanks, ok? No, no hay notes. We don't have enough notes. Tengo OP. Y la gente me ha dado el ataque. No pasa nada. Rápido en ese Meruga y atacar de vuelta. Y si ya nos hacemos dos escuadras, ahí después con el listo. Es que eso da igual. Si el problema no es ese, Parco. Si el problema no es hacer Garrison, el problema es que no entienden el juego. O sea, no le entienden. Entonces da igual hacer Garrison porque... Que da igual hacer Garrison, que no saben lo que es un Garrison. Que no han salido en el Semeruga porque no saben que un Semeruga es un Garrison. No saben ni lo que es un Garrison, literalmente. No puedes hacer nada contra eso. Ahí hay que llevarlos de la mano y ya está. Pero hacerles el juego tampoco. Lo tienes que aprender. Cuidado, eh. Estoy entrando por ese lado. Y por aquí hay algo, pero muy residual. Ahí como, big tank. Yo no puse nada, yo no tengo tank. No estrés. Justo ahí como. Ahí como, death. Fornus, no death. Joder. Pero me lo aprele. Ahí hay uno, aquí hay uno. Ah, es que esto es un salado. Chicos, ahora hace falta empezar a atacar aquí, Customs. A little, just a little. Lo voy a mutear, tío. Me tiene muy cansado. Nivel 100, no, o sea... Ah, qué ver. No, lo gasté bien el punto de Customs. Dos minutos. Tomamos, pero nos va a durar. Nos va a durar eso. Proteger el guardia y se cruza mientras se bura. Ah, que está aquí. Me va a quitar el guardia y se cruza. Suplice en el semi-rugas. En esa casa, en el patio de esas casas. Donde siempre se pone. Sí, donde siempre. Vale, hay gente en la esquina de... En la esquina de la ventana. Es que sé qué pasa. Esta gente... Ah, no, es rayo. Esta gente no sigue... Lógicas. Acaban de zumbárselo, tío. ¿Por qué se lo han zumbado? Bueno, pues estamos en la guerra, pero... Necesitamos montar un carril en defensa. ¿Cómo es el otro lado? Necesitamos montar un carril en defensa. Pero ahí yo no. ¡Ulo, lolo, lolo! Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. No vengáis pa'cá. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás. Al lado opuesto, lado opuesto. Lado opuesto, lado opuesto. Chico, lado opuesto. Tiene que defender. Chicos, bajen a la defensa. Déjense a la defensa. A la defensa, venga. No vayas pa' allá. Que allí no haces nada. ¿Me copias? Vamos a perder. Dale, apúrelo, dale, dale. No. No, ya han hecho pre-cap. Pre-cap sin Gary, chicos. GG. Es que no se puede estar a todo, tío. Es que no saben ni que un sebi-ruga sirve para respawnear. Son cosas que no... ¿Qué onda? Esta gente, tío. Este tío va aquí media hora sin hacer nada. No, ya está ya. No. No hizo ni el Gary ni nada. Nada, qué va. Este día está más perdido que mi hijo puto el día del padre. Qué va, tío. ¿Qué onda? Pero es que mira, el Squally S es 162. Y se ha puesto, y ha dejado que se ponga el ZS nivel 8, ¿sabes? Es que luego, el Moe 118 y se pone el 32. Nivel 96 y se pone 20. Nivel 125 y se pone 3. Es que, ¿qué quieren? ¿Que ganemos qué?